Peladito, peladito para toda la gente Vamos a gozar mi gente, vamos a orinar Gozado Hay otro lleno Hay un montón pero Igual es No hecha, no hecha Salud José Y Ana Aguilar Este es Barrio Saldo Y nos vamos a los señores Yo sufro Hoy me vengo cerca de ti Yo no le voy a pensar de ti Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Pienso Si todavía yo lloraré Y de pieza yo subiré Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto El momento que te entregué mi amor Te lo detengo toda mi ser Porque te quiero Yo solo a ti Yo solo a ti Que rico Sufro Sufro Por tenerte cerca de ti Pasando bien a veces de ti Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Y eso Siento que le diga y le haré Y de pieza yo subiré Te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Y yo solo a ti Y yo solo a ti Y yo solo a ti ¿El único que te escucha? ¿Cuál, carajo, chorro, Vicente? ¡Oh, carajo! Solo Vicente, carajo Alan Pérez Diosimán Pérez Milagro, María La gente de la Granada Osina, Juan Carlos La gente de Guachita Ibarra Zucarita De la una Quisiera irme Lejos, muy lejos Para no verte Y arrancarte de ti Tú te querías Tú y yo soy la Amigos, no Decirte con otro Amigos, no Decirte con otro Pero no digo chorita La bella no sea marquita Mañana no sea ni va Todo se te acabará Pero te digo chorita La bella no sea marquita Mañana no sea ni va Todo se te acabará ¡No! ¡Qué ricos, señores y señores! Con el estilo y el sabor De los pericos de la cumbia ¡Feliz cuñado, Jonathan Damas! ¡Vamos, chucarita! ¡Ay, yo, producciones! ¡Franquita, las balinas! ¡Cholo Vicente! Aunque sea la tercera parte ¡Pásame, don! ¡Para mi caso, Gojo Richard! ¡Ay! ¡Vamos a Uja, Tratito! ¡Vamos en crisis! ¡Joséga, Rosalto, de San Mario, de! ¡Vento de la cruz, Andanita, Jipi! ¡Ala Pérez! Quisiera irme, mejor, 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 para no verte y arrancarme de ti Yo te querías ¡No digo no! No digo no, te fuiste con otro No digo no, te fuiste con otro Pero te digo solita, la bella no se maldita No te ando solita, todo se te acabará Pero te digo solita, la bella no se maldita No te ando solita, todo se te acabará Jipi, Beto, la cruza, Donita, Manfred Osoga, Juan Gato, Paseo, Paseo, Paseo Mi cosita Jipi, González, Martes Quince Te quiero amor, te quiero decir toda la verdad Nuestro amorecito amando desde el final Yo te quiero, te quiero solo a ti Yo te adoro, no me dejes, no, no Amor mío por favor, olvidatoria Que volvamos a empezar El pasado de atrás Amor mío por favor, olvidatoria Que volvamos a empezar El pasado de atrás Amor mío, volvamos a empezar Cada rato Cada rato Cada rato Cada rato Así te quiero ver llorando, cojudo Cada rato Cada rato Por tu hijo vamos a ir llorando Cada rato Yo te quiero, te quiero solo a ti Yo te adoro, no me dejes, no, no, no Amor mío por favor, olvidatoria Que volvamos a empezar El pasado de atrás Amor mío por favor, olvidatoria Que volvamos a empezar El pasado de atrás El pasado de atrás Con mucho cariño Alá Andos y Mar Pérez Para mi pequeño Juan David Soriano Con cariño Con cariño Con cariño eh Alá Pérez Y Mar Pérez Hola familia Pérez La gente Catalina Huampa Chamaco Y la empresa Trapasa Claro Osuna Juan Carlos Un cupo Un cupo, chamaco Un cupo Chamaco Necesito chapa La baja, la baja La Baila ¡Abajo, la Baila! ¡Abajo, la Baila! ¡La, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Qué rico señores! Y luego el mundo nos ha dado brindando por su buenso La calidad grande, el estilo y el sabor De los Pericos de la Cumbia Ahora sí con un repertorio recontra